¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Uno de los nuevos artefactos que salió esta temporada son estos, los artefactos alienígenas. Y es que esos artefactos alienígenas tienen algo muy peculiar y es que van a estar saliendo una vez por semana. En esta primera semana hay 5 ubicaciones donde podemos tomarlos y los van a usar mucho en esta temporada. Así que primero vamos con el intro, les enseño donde se encuentran todos estos 5 artefactos de la semana 1 y después ¿para qué sirven? Para la primera ubicación de todas vamos a tener que venir a esta zona. Es donde está el restaurante de hamburguesas, el Deren Burger, donde está Lock Jam y vamos a tener que venir a esta zona que se encuentra aquí. Seguirá en el mapa rápidamente. Y es que en esta zona venimos y es el primero. Pero simplemente tendríamos que pasar por ahí y listo. Ahí está, es la primera ubicación. Vamos a las demás. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a la torre que se encuentra cerca de la Costa Creyente. Que es esta zona. Aquí me gusta. Y es que en la torre o cerca de la torre vamos a poder encontrar nuestro segundo artefacto. Ahí está, es el segundo artefacto alienígena que vamos a tener en esta semana. Lo tomamos y listo. Para los que quieran ver su ubicación, es exactamente aquí. Ya tendríamos dos. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a el huerto. Y vamos a ver que en el huerto vamos a tener aquí esto. Para si quieren ver exactamente el mapa. Es aquí. Nosotros lo tomamos. Ahí está. Ya tendríamos uno más. El cuarto lo vamos a tener justo en el centro del mapa. Ahí está. Donde era la aguja. Vamos a ver que justo en el centro ahora tenemos algo nuevo. Y es esto. Ahí está. Venimos y lo tomamos. Exactamente aquí. En el mero centro del mapa. Por eso ya tendríamos cuatro. Para la quinta y última ubicación vamos a tener que venir a Rancón Rancoroso. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestra última pieza. Nosotros venimos. La tomamos. Y listo. Con eso tendremos las cinco ubicaciones de esta semana. Les enseño el mapa. Es exactamente aquí el Rincón Rancoroso. Y ahora dirás. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno. Ahora vamos al lobby para explicarles un poco más. Ok amigos. Como ven. Estos son los artefactos alienígenas. Estos artefactos alienígenas nos van a servir para customizar nuestra quimera. Los quimeras son los nuevos como tipo aliens que salieron. Y es que ahorita me está tapando la cámara. A ver. Dejen desaparezco un poco. Ahí está. Tenemos 13 artefactos. Ahora. ¿Cómo se van a usar estos artefactos? Bueno. Bastante fácil. Si nos vamos a la parte del pase de batalla. Aquí tenemos una sección que dice personalizar quimera. Y como ven. Aquí tenemos bastantes partes de selección. Podemos elegir la parte de arriba de la quimera. La parte de abajo. Los ojos. El color de piel. Detalles en el rostro. Detalles de la armadura. Y el brillo de la armadura. Y un emblema que tenemos a los costados. Todo esto va a tener un costo. Como ven. En la parte de abajo. Nos va a decir que necesitamos. Dos de esas nuevas piezas. Tres de esas piezas. Cinco. Siete. Once. Y diecisiete. Entonces. Necesitamos bastantes. Para desbloquear el último nivel. Debimos haber desbloqueado todos anteriormente. O sea. Para tener este tipo de rostro. Tenemos que haber desbloqueado todos estos anteriormente. En este caso. Yo tengo trece. Entonces. Lo que puedo hacer es. Ir desbloqueando. Mínimo lo primero de cada uno. Que sea. El primer rostro. La primera parte de abajo. Los primeros ojos. El primer color de piel. La primera pintura de rostro. La primera armadura. El primer brillo. Y el emblema. Son dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Es más. Podremos tener hasta acá. Nos faltarían todavía. Porque yo me compré. Los ojos blancos. En este caso. Lo que vamos a hacer. Es comprar algo. Para que vean más o menos. Como funciona. Y lo que yo voy a comprar. Va a ser un brillo. A mí en lo personal. Me gustó el brillo verde. Para la armadura. Así que para comprarlo. Simplemente dejamos presionado A. Ahí está. Así es como se vería. ¿Está? Listo. Ya tenemos para la mochila. El brillo verde. Y ya tenemos para la armadura. El brillo verde. Bastante interesante. Ahora. Vamos a reclamarlo. Y ya lo tenemos. Como ven. Ya se gastaron nuestros puntos. Ya nada más nos quedan seis. A ver. Me quito para que lo vean. Ahí está. Nos quedan solo seis puntitos. Está muy interesante. Como es que pusieron todo eso. Para la customización del personaje. Realmente está. Está chulo. Y esperen en el canal. Que vengan todas las piezas. Dependiendo de la semana. Al final tendremos una copilación. De todas las piezas. Que se pueden conseguir. A lo largo de la temporada. Para que simplemente un día. Se dediquen a hacerlo todo. O si lo quieren hacer semana por semana. También van a tener los videos. Espero que este video les haya gustado. Y ya saben que si fue de su ayuda. Dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Para que sepan. Cómo sacar todo esto. Yo los amo mucho. Y les veo hasta la próxima. En un siguiente video. Chao. Bye.